Debido a las afectaciones que han provocado los frentes fríos en el país, Ineter pronostica para las próximas horas que se mantendrán las temperaturas mínimas. Este fin de semana tuvimos la influencia de un nuevo frente frío. Este frente esta vez sí provocó un descenso importante de las temperaturas mínimas en todo el territorio nacional. El frente pasó el día sábado, la línea frontal el día sábado, e hizo que los termómetros disminuyeran sustancialmente en todo el país, teniendo temperaturas alrededor de los 12 grados en la zona norte del país, 13 grados en Ginoteca, 12 en Ocotal, 11.9 en Condega. Esas son temperaturas bastante bajas. 17 grados estuvimos en la ciudad de León el día de ayer, 18 grados en Chinandega. La ciudad capital el día domingo amaneció con 19 grados Celsius, 17 grados en la zona de Diriambi y todo lo que es la meseta de los pueblos, mientras que el resto del territorio nacional anduvo alrededor de los 20 grados. Estas temperaturas mínimas van a mantenerse o se mantuvieron el día de hoy, todavía en todo el norte del país, entre los 12 y 15 grados Celsius. Ya hoy León y Chinandega amanecieron con 18 grados, Managua se mantiene con 19 grados. Para mañana martes o la madrugada del martes nuevamente, estas temperaturas van a mantenerse ligeramente bajas por debajo de los 20 grados en todo lo que es Managua, meseta de los pueblos, el occidente del país y norte. Lógicamente en el norte pues la temperatura es más baja, esperando que ya para el miércoles sea el momento en que estas temperaturas mínimas inician nuevamente a ascender hasta llegar a los 19 grados en el norte del país y 20 o 21 grados para el resto del territorio. Mientras esto sucede, pues el país va a estar a lo largo de toda esta semana influenciado por un sistema de alta presión marítima, por tanto no se espera que se registren precipitaciones ni en el norte, centro y el pacífico nicaragüense, esperando únicamente que se registren algunas lluvias aisladas a partir del día miércoles y jueves para las regiones del Caribe Norte y el Caribe Sur. Los vientos estarán soplando del este a noreste con velocidades de 20 a 25 kilómetros por hora, principalmente en la zona del litoral sur en el Pacífico y cerca de los 15 a 20 kilómetros por hora en todos los litorales de la costa caribe nicaragüense con olas cerca de un metro en el Caribe y acá en la región del Pacífico, cerca de los 1.5 metros de altura. Las temperaturas ya las mencionamos porque vamos a tener temperaturas bajas el día de mañana todavía y será hasta el miércoles en que estas temperaturas mínimas comiencen ligeramente a ascender. Para Noticias 12, Gloria Campos.